Por fuera, en la delantera, por el centro palabras mayores, por fuera lo que hay en el segundo, mi manta en el tercero, en el cuarto y va pasando al tercero soy gringo. En el quinto lugar, por el lado interior, levanta Piqué, girando la curva, el sexto puesto es para Juliana. Mi gran abuelo viene en el último lugar, van a entrar a tierra derecha, palabras mayores en el primer lugar, segundo lo que hay por fuera, el tercero levanta Piqué, cuarto lugar soy gringo. En el quinto Juliana, el sexto puesto mi manta, van a enfrentar los últimos 200, levanta Piqué a corta distancia por el lado interior, igualó a palabras mayores, por fuera lo que hay, tres casi iguales, sigue palabras mayores en la delantera soy gringo, viene atropellando por una tercera línea, por fuera Juliana sigue atropellando soy gringo, por fuera lo que hay, toma el primer lugar soy gringo, al segundo, a cabeza dos iguales y se estrecha la llegada entre lo que hay soy gringo, el tercero palabra mayores, cuarto Juliana, el quinto levanta Piqué, el sexto mi manta, penúltimo Black Dreamer en el último. Mi gran abuelo.